¡Uh, uh, uh! ¡El científico Simbrano! Hizo una pos... Hizo como una posima mágica que ahí le salió mal y después se la tomó y se convirtió en Simbrífico. ¡Hoy está en Acábatelo! Unas semanas más. Simbrífico, aquí con nosotros, en vivo, con Mayito y Santa Claus. ¡Señor Rezarres! ¡Hola, resulta Simbrífico Alemán! ¡Ole, Santa Claus! ¿Cómo estás, amigo? ¡Me da miedo! ¿Cómo te va a dar miedo, Simbrífico? Te doy miedo. A ver, Simbrano. ¿Eres cliente de los tres Reyes Magos o qué? Es que una vez Santa Claus apareció en la noche y estaba con mamá y le dio un beso. Como la canción. Sí, ya sé. ¡Alta con un beso, mamá! Sí, pero eso fue de cariño. Mi papá se enojó y ¡pum! ¡No, hombre! ¿Cómo crees, hombre? ¿Cómo estás, señor? Muy bien, mi querido Simbrífico. ¿Cómo estás tú? Parado, gracias a Dios. Perdón, soy muy fuerte. Sí, sí. Mírate, Santa aquí está viendo tus inventos maravillosos. ¿Cómo estás, Mayito? ¡No, no! ¿Hay dos? No, no, no. Yo no uso barba, pero... No, pues no le sale tan lampiño a usted. No, 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 no. Señor, le traigo nuevos experimentos. ¿Ah, en serio? Espero quédame con la seccioncita, señor. Me parece más excelente. Pues apúrate porque ya viene el mero, mero, eh. Pero ya llegó. Ya está aquí. ¡La Caber Nicolá! ¡Ea, ea, ea! ¡Baila, baila, baila! ¿Verdad? Ya se mueve bastante. Desde que hace teatro ya la pedimos. ¡Oh, ya, ya! ¡Uy! Y es hoy, ¿verdad? ¡Ya! ¡Qué movimiento de hombros! ¡Ah! ¡Oye! Fíjese la cara de cínica con la que baila. ¡Ja, ja, ja! Siempre he tenido una pregunta que hacerte, Caber Nicolá. ¡Ah, cuál! ¡La Caber Nicolá! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡La Caber Nicolá! ¡La Caber Nicolá es señorita! ¡Ah, claro! ¿En serio? ¿Nunca ha tenido novio ni nada de eso? ¡Ah, no! ¡Ah, no tiene novio! ¿Y eso por qué? Que no tiene novio, dijo el señor. ¡Sí, lo he entendido! ¡Ah, sí, pues si no lo ha entendido! ¡Ah, son muy jetes! ¿Qué dijo? No, que no ha encontrado ninguno que sea buena gente. ¡Hola! ¡Ah! Caber Nicolá. Él es Santa... ¿Ya conocías a Santa Claus? Sí había allá en tu... ¡Ah! ¡No llores! ¿Por qué lloras? ¡Ah, santa damio! ¡No, rey! ¡No, que ¿dónde está el reno? ¿Dónde está diciendo? ¡No! Está en el Polo Norte. ¡Ah, no le entiendes, Mario! Sí, hombre. ¿Entonces nunca has tenido novio? ¡Ah, no! ¡Ah, solo es soltera! ¿No has probado hombre? ¡Ah, Santa es muy jefe! ¿Qué dijo? Creo que el santa es el que te lleva los juguetes. ¡Ah! ¡Ah, ok! A mí no me trae nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no trajo regalos, Santa! Pues, ¿cómo te van a traer regalos si todavía no existía Santa cuando tú naciste en Caber Nicolá? ¡Ah! 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 Una chamarra... Perdón, me equivoqué. Es una chamarra grande. ¡Ah! Por el frío. ¡Ah, ok! Bueno, ¿y a quién vas a presentar ahora? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A quién vas a presentar ahora? ¡Ah, no! ¡Venimos solos! ¡Nomás nosotros dos! ¡Hombre! ¡Te faltan otras asistentes! ¡Ah! ¡Hace que ya, señor! ¡Aquí está! ¡Chaoquira! 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 No te va a traer cosas a Santa Claus si le haces eso. Bananas, él te puede traer bananas. No, no, más chiquitas. Chiquitas. Ah, Shakira, quiero un garrote. ¿Qué dijo? No, que quiere algo grandote, señor. Un regalo, un rugado. Oye, no me has saludado. Ah, hola, Crayola. A mí Coca-Cola. Sí. Que si quiere cantar en la rocola, dijo. En la rocola. No, Shakira, hombre. ¿Por qué no la bañas? Pues es que no se baña ella. ¿Yo por qué la voy a andar bañando, señor? Pues es que es tu animalito. Es que mira cómo se rasca, me da. Es tu chango. No, no, no. No, no, no. Santa Claus se respeta, Shakira. Bueno, a ver. Si no, banana no hay aquí. ¿Qué tenemos el día de hoy, mi querido Simplifico? Señor Besarre. Ay, mira. Te traigo tres truquitos. ¿Tres truquitos? Ay, sí. ¿Tú los conoces? Ah, no. Mire, le voy a pedir a la cabeza. A la cabeza, ¿verdad, este cabrón? Mamá. No, no, no. Que es Mac Mac, dijo. No, sí quiere jugar a la Ouija para que le hable usar. ¡Ah, mamá! Que no es Ouija. Señor, voy a pedirle a la cabeza, Nicolás. Sí. Que rellene este vaso con agua, por favor. Que rellenes ese vaso con agua. Sí. Ok. Ahí va, cae. No, no, no. Al revés. Al revés, al revés. No, no, no. El agua. Volteado. Verte. No, no, no. Caber, Nicolás, pon atención. Verte el agua aquí. No. El agua no ve, señor. No, 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 divertir. Divertir, según los niños, que se divierten. ¡Ah, eso es divertir! Así. Sí, ahí. Así, exactamente. Con cuidado. Muy bien. Ya estás tirando todo, caber, Nicolás. Me ya tiraste todo. Rápido, para que no se caiga. Eso. Pero tienes que rellenarla hasta el tope. Hasta el tope. Ale. ¡Órale! Ese es mi trabajo, señor. No, es que era el momento indicado. Un poquito más. Un poquito más. Ahí va. Ahí, dale. Ahí, así. Muy bien, señor. Este es un vaso medio lleno. Y ya, ese fue el experimento del día de hoy, señor. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué tiene de experimento? Les estoy enseñando cómo llenar un vaso de agua con una copa. Ay, 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 ay. Simplífico. De verdad, todo el mundo sabe cómo llenar un vaso con agua con una copa. Señor, era un chascadillo. Ah, ok. Aquí traigo... Ojo Santa. Con eso sí me vas a traer regalos. No, Changuera, no puedes tomar. No, ey, niñas. Déjenme estar tomando. Aquí tenemos una carta. Sí. ¿Sí se ve una carta, chavos? Sí. No, se escucha, ¿se ve? Sí. Ah, el público no es participativo. Pero a mí me gusta de otra marca la carta. No, 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 señor. Lo que va a pasar, señor, es que con esta carta voy a voltear el vaso y el agua no se va a caer. ¿Pero cómo se va a voltear y no se va a caer el agua, papacito? Es imposible. Es física, señor. Química. También. No, es física. Física. Ahí va. Pues, ¿oí que física? Dice química. ¿Lo dije física? ¿Usted dijo química? No le traiga nada. No, no. No le hagas caso, santo. Quiero que vean esto, señor. Aquí está el vaso repleto de agua. Vamos a colocar una carta aquí. Ahí, señor. ¿Ok? Sí. Y ahora, observen esto. ¡Oh! ¡Qué maldado! Ya me andaba fallando, señor. Tú ve, tú ve. Estás mejor que Morfie, tú, ¿eh? Y para festejar, aquí está Changuera. ¡Órale! No te pongamos. Ay, chiquita. La dejuncho como Shakira, como Shakira. Con Shakira. ¡Ay! Y bueno, con Shakira. A Changuera la veo más sueltita. ¡Sí! Andará solterita, no creo Oye, ¿y tú, Changuera? ¿Tú eres señorita? ¿Que no es? ¿Changuera no es señorita ya? No, no A Changuera es muy facilota ¿Qué dijo? No, que a Changuera le gusta la bananota No era eso, ¿verdad? Estuvo peor No, no, no Que le gusta cantar también Ah, ok, bueno Bueno, ya me lo riegas Pero salió ¿No le gustó? Sí, sí me lo riegas ¿No pueden hacer? Muy bonito ¿Santa, le gustó, Santa? Claro, te has portado muy bien, ¿eh? ¿Qué aprendió, Santa? ¿Eh? ¿Qué aprendió? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Changuera! No le hagas eso, Changuera Que si pones una planta del agua Y si pones un vaso no se cae Es correcto, señor Es por la presión que ejerce el agua Hacia arriba, el aire no puede salir, señor Entonces lo absorbe Ah Pero bueno, este es para los niños Señor Eh, perdóname No, no, este no Aquí tengo un recipiente Ah, mamá Clos No, hombre No, no Mamá Clos está en el Polo Norte No está en Ouija Mamá Clos ya murió No, hombre, ¿cómo crees? No, no, mamá Clos Ah, bueno ¿Ya? ¿Ya? Sí Aquí tenemos un recipiente Sí Y para eso vamos a ocupar lechuga, tomate, queso, cebolla ¿Y haces una ensalada ranch? ¡Ah! No precisamente una ensalada ranch Tienes que hacer... Bueno, la que yo voy a hacer sí Y es mi experimento El aderezo es el ranch Lo que tú pusiste es la ensalada Y tienes que informar el aderezo que sea ranch ¿Por qué se empeña en destruirme mis cosas, señor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no! Me arrancó un pelo, señor ¿Qué tiene, Changuida? Señor, este es un reto para todos los que están aquí Ok Aquí tengo... Niños, si van a hacer los experimentos de simplifico Háganlos afuera de casa porque van a hacer un mojadero en la alfombra Señores, esta es una apuesta que ustedes nunca van a perder Para los niños que van a las fiestecitas de primaria Si se quieren ganar cinco pesitos, hagan esto Cinco pesitos, yo de cien para arriba, papá A ver, señor Besades Sí Aquí tengo una lata Una taza No, lata la que da la cavernícola No, no Una lata Sí Una taza y un jarrón Ok ¿Cómo puede usted mover la lata al jarrón Sin tocar el jarrón Ni la lata, ni la taza, ni la mesa? ¡Ah, caray! ¡Ah, ya sé! Va de nuevo Todavía no me conteste, güey A ver, ¿cómo? Va de nuevo Fíjese, Santa Cómo mover la lata al recipiente Sin tocar la lata Ok Ni la taza Ni el recipiente ¡Ya sé! ¿Cómo? Le digo a Shakira que me ayude Que la jera... No, tampoco le puede pedir ayuda a nadie Usted lo tiene que hacer Quítate, Shakira, ráscate aquí Lo tiene que hacer solo, señor ¿Eh? Porque si usted se le cae el limón así ¡Ah! ¡Ay! Ya... No me espantes, hombre No jala así tampoco Oye, no jala el limón No, porque este es aluminio Eso Muy bien Es un material de aluminio Sí No, pero no puedes tocar la lata, hija Es que no puedes tocar la lata No, sin magia Tampoco se puede de magia ¿Cómo le haría, señor? Santa, ¿usted puede? A ver A ver ¿El mejor? No, no, sin imanes Oh Sin tocarla No, no, ese parque Está igual que usted Alguien de aquí sabe cómo moverla ¡Ah! ¡Ya sé! No se puede tocar la lata, señor ¡Ah, bechapote! ¿Cómo entonces? ¿Alguien de aquí sabe cómo hacerlo? No No los escucho Chucky no juega Chucky, 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 chucky Ok, les voy a enseñar A ver ¿El popote? Esto es muy sencillo y divertido ¿No es con el popote? Que no lo puede tocar No tiene de santa Fíjense No regañes ¿Qué? Pero ya lo agarraste No, lo voy a poner aquí Ah Aquí está la lata con la taza Sí Lo voy a pasar hacia allá Sí ¿Ok? Sí Ahí va ¡Listo! Otra vez para que lo vea Es que ya no sopla el señor ¿Mejora yo? A ver Ah, sopla con huevos ¿Qué dijo? Que le sople porque está muy nuevo No, señor Hay que soplar de aquí Santa, va Santa No, que salte Eso No, dale Santa No, Santa Mejor entrega el regalo La changa La changa Ya no sopla señor ¿Qué tiene usted? No, dale Ah, por poquito Changira Changira A ver, Shakira Da, da, da Cabez, Nicola Tú puedes Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Luego se pegó en la cara La cabeza ¿Cómo ves, señor? Oye, muy bueno Me gustó Este es buenísimo Ese es otro reto Y logrado de simplifico ¡Vamos a cantar, señor! Vengo de muy lejos Para compartir Todos mis inventos Morbi ya está aquí Fórmulas y mezclos Traigo por ahí Pongan atención Que se van a divertir Un poquito de locura Pero no hay que meñear Con una pizca de sonrisa Vamos a gozar Esos ingredientes Cabe pronto hay que tener Para que todos los niños Las pasen muy bien Un poco de cosas Mezclaremos por aquí Por aquí Por aquí Millones de inventos Que vamos a descubrir Changira Por favor no así No está loco Es un genio Con mucha creatividad Abolemos los inventos Te sorprenden Al mundo entero Quiere conquistar Morphys Morphys No está loco Es un genio Con mucha creatividad Se le bota La canica Pero en un instante Se le prende el foco Y algo nuevo inventará Todo bailando Y aquí está El verdadero científico Simplífico Simplífico Tengo que probar Para que ninguno Me vaya a fallar Un poquito de locura Pronto hay que reñar Con una pizca de sonrisa Vamos a gozar Esos ingredientes Cabe pronto hay que tener Para que todos los niños Las pasen muy bien Un poco de cosas Mezclaremos por aquí Por aquí Por aquí Millones de inventos Que vamos a descubrir Morphys 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 No está loco Es un genio Con mucha creatividad Sus inventos Te sorprenden Al mundo entero Quiere conquistar Morphys Morphys No está loco Es un genio Con mucha creatividad Se le bota La canica Pero en un instante Se le prende el foco Y algo nuevo inventará Y algo nuevo inventará Y algo nuevo inventará Gracias Felicidades Simplífico Gracias señor Aquí andamos Están saliendo los inventos Muy bien Padres de A Para mí que le vamos a tener Que dar aire al viejito este ¿Por qué trae una tarjeta? Es que fui a firmar Por eso es que Ah le queda grande Este micro A ti te queda grande Este micro No me llores Ah este domingo Estaremos a plaza ¿En dónde? A una piñata ¿A una piñata? ¿Ya vas a piñatitas? ¿En serio? Ah sí Ah comadre Que va a estar bien padre señor Mira que bonito Pues encontrarte en la chanquita Edi es mentirosa No le queda nada señor Mejor Si le cambias ¡Eso lo giro yo! Eso no ¡Nos vemos!